Si te llegaste a mi canal, no hay ninguna coincidencia, la vida es vivencia de que tengo algo bueno para ti. Si te preguntas qué es lo que yo hago, en Cuba pasar mucho trabajo. Y aunque muchos me digan vago, yo sé muy bien lo que yo hago. Y aunque vivo en mucho lío, hago. Y aunque vivo en mucho lío, me presento, soy felo de los ríos. Espero que no te haya aburrido y me regales tu like y te quedes aquí conmigo. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quieran que me estén viendo. Hoy vamos a estar reaccionando a memes, pero especialmente a memes de las Olimpiadas, caballeros. Yusuf se pegó, se hizo famoso, famoso, famoso. Imagínense ustedes, cogió plata, tirador turco, 51 años. Para mí, es mejor. Le han hecho memes de todos tipos. Memes contra la coreana, ustedes saben, como que la coreana es la villana y él es el bueno. Animes y mangas y todo. Miren esto, caballeros, miren esto, miren. Yo me tuve que mirar de la risa cuando yo he visto estos memes. Sí, porque el tipo no usó, ¿cómo se llaman eso? Lupas de esas en los ojos, ni para taparse el sonido de los oídos, nada, nada. Él fue como ir un fin de semana a, vamos a matar pajaritos. Pa, 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 el tipo se fue sin preparación. Un pulovito normal que decía Turquía, de esos blancos que tú mandas a imprimir por ahí. Y ya, un chorcito, la mano en el bolsillo y a demostrar que soy el mejor. De verdad que para mí fue el mejor caballero. Sinceramente, sin discusión. Miren esto, aquí de villano. Mira con la letrica japonesa, japonesa, sí, sí, japonesa. Están escapados. Miren este otro. Enfrentándose a la coreana. De verdad, están súper escapados. Espero que les haya gustado el video, porque por lo menos yo sí me divertí. Dejen su like, comenten, caballero, para que así el canal pueda seguir creciendo. Porque hay que seguir creciendo, caballero. Ya somos 1250. Y vamos por más. Y vamos por más, que vamos creciendo, caballero. Saludos, bendiciones. Y como se dice aquí, como se dice aquí, chirrí, chirrán, se acabó.